Dígalo aquí Debemos convertirnos en caja de resonancia para que la voz al unísono sea incluso acompañada por las voluntades de esas naciones donde nos encontramos nosotros, donde nos han abierto los brazos para recibirnos y para apoyarnos, no solamente desde el punto de vista laboral y social, sino también desde el punto de vista político. Para analizar un poco sobre la contundencia de la importancia de la comunidad venezolana en el extranjero, tenemos un invitado muy especial en el día de hoy. Se trata de Pablo Medina, el expresidente de la Junta Patriótica, acá en los estudios de EBTV Miami. Quisiéramos indagar un poco sobre el valor, la presión que se puede ejercer desde fuera de nuestro país para esta gesta que todavía pareciera que le resta bastante camino, pero que cada vez se acerca más a un punto de inflexión donde va a ser muy difícil para el gobierno mantenerlo y sostenerlo. Pablo, bienvenido. Aquí está en Estados Unidos, por ejemplo, en Washington, la OEA, que juega un papel fundamental el hecho de que el secretario de las Naciones Unidas haya rechazado, no haya reconocido a Maduro, sino a Juan Guaitó y la OEA. En fin, hay muchas formas de colaborar desde acá, además de la solidaridad. Por eso, hoy, por ejemplo, esta noche, hay una reunión de sectores venezolanos preparando el 23 de enero. E incluso, en sintonía, por ejemplo, con la idea, que me parece muy acertada, de convocar cabildos, porque los cabildos, la Asamblea de Ciudadanos en forma de cabildos, sus decisiones, según la Constitución, son vinculantes. Las decisiones que se tomen ahí tienen que ver con la relación con el gobierno y con los poderes públicos allá. Entonces, se está convocando aquí en Miami, para el 23 de enero, un gran cabildo. Y esperamos, y estamos tratando, en comunicación con muchos sectores a nivel internacional, las ciudades de Estados Unidos, en Orlando, en la mayor de los estados venezolanos que están aquí organizados, y en América y en Europa, para ser cabildos. Es más, estamos también sintonizando con el exilio cubano, con el exilio nicaragüense, para darle mayor contundencia, porque este no es solamente un problema en Venezuela, este es un problema continental, que tenemos que resolver a partir de Venezuela, por supuesto. Es un momento también bastante importante, Pablo, para medir un poco la sensatez política. Yo me refiero mucho a esa palabra a lo largo de todos estos hechos, porque ponen en estos momentos, en tela de juicio, la tolerancia y la capacidad de entendimiento que puedan tener las fuerzas políticas en Venezuela, los distintos grupos que integran la oposición. Es, sin duda, un momento en el que no hay tiempo que perder, no hay esfuerzo que desperdiciar, y que hay que ir todos siguiendo un mismo norte, sin distribución ya adelantada de los poderes a los cuales cada partido quizás tenga ansias de llegar. Bueno, yo creo que, mira, aquí hay algunas cosas que están decididas, aun cuando hay que clarificarlas. Por ejemplo, el Grupo de Lima, y yo voy a plantear un poco cómo es el debate actual, por qué las dificultades. El Grupo de Lima, 13 gobiernos dijeron, Maduro transfiera el poder a la Asamblea, a la Asamblea Nacional. No dijo, Maduro transfiera el poder al presidente de la Asamblea Nacional. Y entonces, aquí comienza un poco el juego y las dificultades, porque muchas veces se toma en consideración una constitución que fue derogada. Yo creo que el presidente de la Asamblea Nacional debe automáticamente, y sobre la base del artículo 333 y 350, asumir la presidencia de la República. Hoy, por ejemplo, se discutieron una serie de leyes, muy bien, pero eso es como sacar un juego de pelota, un juego en las grandes ligas, el manager saca el bate y no saca al jugador. El jugador tiene que usar el bate para poder batear, que son los instrumentos que se aprobaron hoy. Y estamos perdiendo un tiempo precioso y muy delicado, porque ya sabemos que hace dos días fue secuestrado Juan Guaidó. No es igual, claro que secuestrar al presidente de la Asamblea Nacional es grave, pero si secuestran al presidente de la República, es mucho más grave. Por eso es tan importante la juramentación, y ahí está la ley de juramentación en Venezuela. Si no lo hace la Asamblea Nacional, le corresponde al Tribunal Supremo del Exilio hacerlo, así sea por online, y con el pueblo en la calle juramentando a Juan Guaidó. Esto es clave. ¿Ahorita, en estos momentos, hay vacío de poder en Venezuela? Hay vacío de poder, claro. Ante la ausencia de este proceso de juramentación. Claro, porque el señor Nicolás Maduro, y como dijo muy bien la Asamblea Nacional hoy, muy bien, está usurpando el mandato, está afuera. Él no es el presidente de la República, no lo es. Por lo tanto, la Asamblea Nacional ha podido hacerlo cualquier otro, pero lo mejor es que haya sido el presidente de la Asamblea Nacional que asume el mandato. Ahora, es un problema también de acuerdo político. Los partidos tienen que ceder, los partidos tienen que ayudar. Ya a estas alturas del juego, el 10 de enero, ha debido juramentarlo. Ya van cinco días y el tiempo transcurre y la situación no sabemos si puede agravarse, aun cuando la comunidad internacional está siendo muy firme, muy categórico, está diciéndole que asume el mandato. Y están muy bien las leyes. La ley, por ejemplo, es de usurpación, me parece muy buena. Maduro ratifica que está fuera del poder, que no es el presidente. Y yo creo que los grandes medios de comunicación internacional no lo pueden seguir llamando presidente. Ni el New York Times, ni los grandes canales, Washington Post, que durante estos años, para los venezolanos, Nicolás Maduro era un ilegal porque no es venezolano, es un extranjero, porque se aprobó en la Asamblea Nacional la usurpación del mandato. Él estaba fuera realmente para los venezolanos, no era nuestro presidente. Pero la comunidad internacional lo consideraba presidente hasta ahora. Por eso yo creo que tenemos una inmensa oportunidad de resolver este problema de la mejor manera. Ahora, claro, se nombra presidente. Queda entonces el problema de que el símbolo del poder, que es el Palacio de Miraflores, y ahí está un delincuente, un capo de una delincuencia internacional que se apoderó en la República con apoyo internacional, con una invasión, con cubanos, con Hezbollah, con la guerrilla, y está usurpando el poder en el Palacio de Miraflores. Entonces hay dos alternativas, un apoyo de la comunidad internacional que le dé un ultimátum a Maduro para buscar una negociación para que se vaya, o de lo contrario, sácalo por la fuerza. Pero ese problema tenemos que resolverlo. Así es, Pablo. Muchísimas gracias. Como siempre, tenerte en los estudios es bastante, digamos, aporta a la discusión en estos momentos, sobre todo desde el punto de vista de la variedad que necesitamos conocer en estos momentos, sobre todo para la integración de todas las fuerzas políticas. Pablo Medina con nosotros en los estudios de EBTV Miami, presidente de la Junta Patriótica. Ya venimos con más de Dígalo Aquí, no se despegue, venimos con más entrevistas. Les estamos presentes.